La vida me empezó a cambiar La noche que te conocí Tenía poco que perder Y la cosa sigue así Yo con mis sostenas rayas Y mi pelo a medio hacer Pensé que tú todavía es un niño Pero qué le voy a hacer Es lo que andaba buscando El doctor recomendando Creí que estaba soñando De quién me andaba quejando No sé qué estaba pensando Voy pa'l cielo y voy pateando Me enamoré Lo vi solito y me lancé Me enamoré Me enamoré Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Me gusta esa barbita Aquel día te di Y tu energía sentí Desde eso no te quiero Lejos de mí Estamos claro y ya No te lo voy a negar No te lo puedo negar Estamos claro y ya Estamos claro Estamos claro Solo deja que yo te agarre Solo deja que yo te agarre baby Besos en el cuello Pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera Pa' empezar Como ves No le vamos a bajar Más nunca mamá Pa' 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 baila Pa' cata Pa' cata Como ella lo mueve Sin parar Sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar No te lo voy a negar No te lo voy a negar Estamos claro y ya Chirro 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 Você partiu meu coração Ai meu coração Mas meu amor não tem problema Não, não Que agora vai sobrar então Quero que Um pedacito a cada neve Solo um pedacito Se eu não guardo nem dinheiro O que dirá guarda rancun Você vacilou primeiro Nosso caso acabou Uh oh 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 Uh oh 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 No tengo miedo de decir adiós Só quiero repartir meu coração Uh oh 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 Uh oh 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 Ahora te digo goodbye Muito obrigado pa' ti ya no hay Chau chau Eu não se falar Muito bem Portugues Mas Quero aprender Pretty boy baby Kindy boy baby Maluma baby Uh oh 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 baby Te peron do amor Mano I'm sure only Maluma baby ¡Suscríbete al canal!